Queremos resolver la ecuación matricial Ax igual a B para la matriz X dada la matriz A y la matriz B. Entonces, para resolver la ecuación matricial Ax es igual a B. Utilizaremos el inverso de la matriz A para aislar la matriz X. Donde una vez que encontremos A inverso, a la izquierda multiplicaremos y tendremos A inverso por Ax igual. Ahora, debido a que la multiplicación de matrices no es conmutativa, a la derecha debemos tener A inversa por B, no B por A inversa. Y luego A inversa por A es igual a la matriz de identidad Y, por lo que tenemos Y por X es igual a A por inversa de B. Y la matriz de identidad multiplicada por la matriz X es solo X, por lo que tenemos nuestra solución, la matriz X es igual a A inversa por B. Ahora avancemos y configuremos esto usando nuestras matrices dadas. Entonces tendremos la matriz A veces la matriz X es igual a la matriz B. Y ahora necesitamos encontrar el inverso de la matriz A como la matriz A es una matriz de 3 por 3, no hay una fórmula de acceso directo para encontrar el inverso. Encontraremos el inverso de la matriz A usando una matriz A aumentada donde si A es invertable. Lo que significa que tiene un inverso, para encontrar un inverso usando una matriz A aumentada, queremos escribir una matriz A aumentada donde a la izquierda tenemos la matriz A a la derecha tenemos una matriz de identidad de 3 por 3. Y luego realizaremos nuestras operaciones para transformar esta matriz A aumentada, por lo que en lugar de tener a la izquierda, tendríamos la matriz de identidad de 3 por 3 a la izquierda. Una vez que hacemos esto, la matriz A será un inverso. No mostraremos todos los pasos sobre esto debido al tiempo, pero la configuración inicial se vería así. Tendríamos una matriz A aumentada de 3 por 6. A veces verás una línea discontinua cortando la matriz por la mitad. Donde a la izquierda tendríamos una matriz A a la derecha tendríamos una matriz de identidad de 3 por 3. Y luego desde aquí realizaríamos nuestras operaciones para obtener una matriz de identidad de 3 por 3 aquí a la izquierda. Cuando hacemos eso, la matriz de identidad de la derecha se transforma en la inversa. Entonces, el resultado final, nuevamente no vamos a mostrar todos los pasos aquí. Realizaríamos nuestras operaciones para que tengamos una matriz de identidad de 3 por 3 a la izquierda. Y al hacer esto, la matriz de la derecha será a inversa que tendría una primera fila de 1, 4, 3 negativos. Una segunda fila de 1 negativo, 5, 3 negativos. Y una tercera fila de 3, negativa 17, 10. Entonces, nuevamente, comenzamos con esta matriz aumentada donde teníamos la matriz A a la izquierda, y la matriz de identidad a la derecha. Realizar nuestras operaciones para tener la matriz de identidad a la izquierda. Y esta matriz ahora es A inversa. Así que ahora vamos a realizar la multiplicación con A inversa en ambos lados de la ecuación. A la izquierda tendremos A inversa veces A veces X. Entonces hay una matriz de tiempos inversos A que está aquí. La matriz de tiempos X es igual, y luego a la derecha tendremos A inversa veces matriz B. Entonces, a la izquierda, recuerde, esto es A por tiempos inversos A, que es igual a la matriz de identidad, por lo que tenemos una matriz de identidad por la matriz X igual a este producto aquí, que observa como porque tenemos una matriz de tres por tres veces una matriz de tres por uno, porque el número de columnas en la primera matriz es igual al número de filas en la segunda matriz, la multiplicación es posible y el resultado será una matriz de tres por uno. Entonces, para encontrar el elemento en la fila uno, columna uno de el producto, multiplicaremos la primera fila de la primera matriz, y la primera columna de la segunda matriz, lo que significa que una coma sub uno es igual a uno negativo 37 más negativo cuatro veces negativo uno, más tres veces diez. Entonces tenemos negativo 37 más cuatro más 30 que es igual a tres negativos. Y ahora, para encontrar el elemento en la fila dos, columna uno, multiplicamos la fila dos de la primera matriz, y la columna uno de la segunda matriz. Entonces una coma sub dos es igual a negativa una vez negativa treinta y siete. Más cinco veces uno negativo. Más negativo tres veces diez. Entonces tenemos treinta y siete positivo más cinco negativos más treinta negativos que es igual a dos positivos. Y finalmente, el elemento en la fila tres, columna uno, se obtiene multiplicando la fila tres en la primera matriz por la columna uno de la segunda matriz. Entonces tendríamos tres veces negativo treinta y siete. Más negativo diecisiete. Más negativo diecisiete veces negativo uno. Más diez por diez. Y esto es igual a seis positivo. Bueno, la matriz de identidad multiplicada por x es igual a la matriz xy, por lo tanto, tenemos nuestra solución. Entonces nuestra solución es la matriz X es igual a esta matriz de 3 por 1 o esta matriz de columna. De nuevo, si necesita más ayuda sobre cómo encontrar el inverso de una matriz de 3 por 3 usando una matriz aumentada, tengo otros videos que muestran cómo encontrar el inverso de una matriz de 3 por 3. Espero que hayas encontrado esto útil.